3 2 3 1 2 3 ¡Apoya Ricky! ¡Apoya Ricky! Vale vale, perdón Ricky ¿Y hay mas? Vale, espera pero no, 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 no Desde el 40, dices no, desde el 40, el 40, el 49, el 49, el 49, el 49, el 49, el 49 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!